Iniciamos un nuevo programa de mirada profunda desde Colonia Ensayo. Visitamos el Hospital Fidanza, que celebra sus 65 años de vida. Allí la cooperadora indicó que organizan una cena y baile para el próximo sábado 20 de abril. Las tarjetas ya están a la venta. Quiero invitarlos de modo especial para el sábado 20 a las 21 a 30 horas, que en el Polideportivo nosotros vamos a realizar la cena show con el menú habitual. Con una cierta ensalada con chorichitos, después asado con cuero y por supuesto, después la animación musical de Super Banda Estrella, que este año gentilmente brindado por gente de seguí que nos apoya dando el gasto de la orquesta y eso lógicamente significa ya el apoyo como de otras personas que se van a unir a brindarnos el sostén para que podamos realizar con entusiasmo, con mucha alegría, la celebración de aniversario de estos 65 años que se cumplieron el 14 de marzo, pero nosotros lo festejamos el 20 de abril como acontecimiento para que se pudiera estar más tranquilo, habiendo iniciado el año y bueno, también la etapa que importa mucho sobre el factor climático, si bien lo vamos a hacer en el Polideportivo. Bueno, seguramente que ya hay entradas anticipadas para comprarlas, ¿no? Exactamente, bueno, eso es un tema muy importante, ¿no? La venta de las entradas previas están tanto en la Junta de Gobierno de Colonia Ensayo como en el hospital también, pero con la diferencia que en el hospital se cambió el número de teléfono, es 431-6168 o también celulares que en este momento recuerdo 156-20-28-56, otro celular 156-23-77-87 o también un número fijo en Paraná 435-15-45. ¿Costo de la tarjeta? El costo de la tarjeta es 90 para mayores y 50 para menores. Todos invitados a disfrutar de este acontecimiento tan hermoso que será signo de la celebración de este año, los 65 años de existencia del Hospital Finanzas. ¿Cuándo comenzó la cooperadora? ¿Cuándo comenzó a trabajar? La cooperadora empezó en un momento muy de crisis, yo no estaba en ese momento de participación, en el año 94-95 se reconoció, en el 93-94 empezó la gestión por el hecho de que dejó de ser perteneciente a la Nación, todo el hospital, el tema fue que no había alimentación y bueno, tuvo que surgir como necesidad de asistencia de alimentación. Bueno, después se fueron dando distintas etapas de la cooperadora, bueno, en este momento asiste un poco a la realidad de los pacientes, no tanto en alimentos, sino en otro aspecto que es el aspecto de mantenimiento de elementos de higiene, como también los sillones de ruedas, las camas ortopédicas, compramos el horno, compramos elementos para kinesiología, se asistió mucho el departamento de kinesiología en una época donde no había elementos. Bueno, estamos en este momento abocados a la parte de una refrigeradora porque no hay cámaras, entonces la carne no es fácil mantenerla, sobre todo en la época del verano, entonces queremos, por las experiencias que hemos visto, queremos ahora abocarnos a ese aspecto que es la asistencia a una cámara de refrigeración, cosa de poder guardar los alimentos y bueno, que sirva para realmente brindar mejor servicio a los residentes, no que la alimentación sea importante. Es un grupo amplio el que está trabajando en la cooperadora. Y sí, es un grupo amplio y se va renovando, es decir, realmente cada vez que nosotros podemos incluir personas que también se han ampliado en los últimos tiempos, y bueno, gente nueva que se va incluyendo, gente joven, porque es lógico que hubo personas que estuvieron muchos años desde que se fundó y bueno, ahora ya por supuesto, ya dijeron, bueno, hemos dado lo fundamental, ahora queremos también dar lugar a que nueva gente se acerque y por supuesto coopere y bueno, brinde lo que queremos brindar a la gente más necesitada que es un poco más de cariño, de afecto que no solamente lo material, acá la compañía, el acercamiento es muy importante para darle esa motivación a las personas que realmente requieren esa compañía que no tiene ni familiar ni conocido que a veces lo visite. Son siempre una realidad que existe, pero no podemos dejar de negar que tenemos siempre mucha colaboración, gracias a Dios y bueno, agradecer aprovechando esta ocasión, agradecerle a todas las personas que se acercan realmente desinteresadamente y es más, siempre me dicen, por favor, no queremos saber ni que sean mencionados, entonces bueno, digo, pero cómo no, bueno, al menos agradecerlo en general que es lo más importante. El Padre Carlos Barón, capellán de Fidanza, nos habló sobre los inicios de la capilla en el lugar y también sobre las actividades que realizan. La estructura física comenzó con el año 1948, pero inicialmente a vivir se vinieron las monjitas en el año 52, 53, es decir, hubo un tiempo ahí donde la adaptación, lógicamente no había, faltaba el elemento del inicio que se terminó en el 1952, tanto la capilla como la casa de las hermanas, que la congregación que vino, por supuesto que ahora hace 8 años que no están, las esclavas misioneras extranjeras, que es de origen francés. Bueno, ellos junto con otro sacerdote del norte, de Corrientes, que estuvo aquí muchos años. Bueno, han pasado distintos sacerdotes en toda la historia de este lugar, realmente como se escucha de fondo a los chicos que tienen una pastoral muy variada, no solamente de atención a los internos o los residentes, como podemos decirle nosotros, sino también a toda la comunidad circundante que llega no solamente a la jaula, a la Juanita, sino también con el ensayo. Y por supuesto, todas las personas que quieran participar de este lugar, tanto a nivel pastoral como a nivel religioso, bueno, todo tiene, como quien dice, su preocupación. Bueno, todo esto es un desarrollo, lógicamente. Yo hace 18 años estoy acá, así que le hemos dedicado bastante tiempo y por supuesto con muchas actividades. Creo que lo fundamental estaba en no solamente transmitir una realidad religiosa, sino hacer toda una vida de contacto, de revinculación, de buen trato, es decir, de acercamiento, de motivar. Bueno, hemos, ya te digo, en tantos años las actividades han sido múltiples y por supuesto variadas y entretenidas, como diría un amigo mío. Pero bueno, de todos modos, logramos que este espacio, que es realmente muy agradable, muy ameno, pero que pueda tener una vitalidad muy importante. Bueno, por último, vemos que los chicos están jugando acá a la pelota. Son chicos que vienen a catequesis y que están dando de hace mucho tiempo la catequesis, ¿no? Bueno, la catequesis, no te olvidemos, nosotros acá tenemos una etapa que es de confirmación, que más o menos transcurre un año y medio hasta que al tercer año, bueno, hacen la comunión, ¿no? Es decir, grupos de chicos que no son en cantidad. En otra época había más en la zona y bueno, se ha ido despoblando y después han ido creciendo, por eso tenemos pocos chicos. Pero la catequesis sí es, ya hemos empezado antes de Semana Santa y bueno, ahora a todo el largo del año. Así que va a ser algo que también ayuda a que el ambiente se alegre un poco, ¿no? Dios quiera que esta canción pueda llegar a tu corazón y perfume los momentos que mataste al amor Dios quiera que esta canción pueda llegar a tu corazón